la corte constitucional acaba de echar al agua al gobierno en un boletín de prensa expuso lo que ya sabíamos que el gobierno está desfinanciando el sistema de salud o dicho de otra manera la crisis explícita real y está en marcha resumen de julio césar iglesias en su cuenta x el auto 2881 anuncia que hay un nivel de cumplimiento bajo respecto de las suficiencias de los presupuestos máximos es decir el gobierno no ha financiado de manera adecuada los servicios que no están cubiertos por las upc y eso que es el boletín lo explica servicios y tecnologías del plan de beneficios en salud pbs que no se sufragan con las upc o sea cosas como pañales medicamentos para enfermedades raras o medicamentos nuevos que no han sido incluidos en el plan oficial y porque dice la corte que están desfinanciados los presupuestos máximos por tres razones fundamentales la fijación de los presupuestos los reajustes retrasos en los pagos veamos de qué se trata lo primero es que la metodología para fijar cuando se debe pagar a las eps por presupuestos máximos está mal hecha valencias en la expedición de la metodología requerida para establecerlos oportunamente lo que tiene como consecuencia que los reajustes sean tardíos y los pagos también lleguen tarde representa un reconocimiento tardío y un desembolso posterior de los servicios que se cubren se ajustan y pagan tarde la corte también explica cómo esto que tanto ha negado el petrismo afecta financieramente el sistema impactan directamente en la liquidez de las eps y el flujo de recursos al interior del sistema general de seguridad social en salud y eso claro impacta a los pacientes y la corte combina al gobierno para que cese este comportamiento le pone plazos de entre 30 y 45 días para que le pague lo adecuado a las eps y para que además corrijan los problemas que están generando graves problemas financieros al sistema sencillo que pongan en primer lugar a los ciudadanos y al sistema de salud